¿Qué pasa con los trabajadores argentinos? Quiero sumarme al agradecimiento de la mesa a todos los trabajadores argentinos, aquellos independientes que no están agremiados, pero que se han sumado, como los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, los independientes, profesionales, que no están sindicalizados, pero que han compartido con algunos de los reclamos nuestros. Como por ejemplo, en algunos casos el impuesto a la ganancia, que es un tema que permanentemente nos ocupa y nos preocupa, porque hay un gobierno que por primera vez nos mete la mano en el bolsillo a todos los trabajadores, es un impuesto que es totalmente injusto, porque no puede existir un impuesto al trabajo, y esto es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Economía, que no saben cómo encontrar soluciones a los problemas que ellos mismos han creado. Otra de las cuestiones que la sociedad argentina apoya y ha acompañado esto es la lucha contra la inflación. Es un flagelo que permanentemente nos va quitando poder adquisitivo a todas las clases, porque acá no hay distinción entre el que trabaja, el que es independiente, o es la clase media quizás más económicamente activa. Todo perjudica la inflación, estamos entre los cuatro países con mayor inflación en el mundo. Este no es un problema internacional, sino es un problema doméstico, es culpa de la incapacidad de las políticas económicas que aplica este gobierno. Y también hay otras cuestiones que la mayoría de la sociedad principalmente ha adherido entre los reclamos nuestros, que es el tema de la inseguridad y de la violencia que hay en el país. Y tenemos que recordar que quien empezó a ejercer el tema de los linchamientos y los escraches públicos fue Cristina Fernández de Kirchner, cuando en Casa de Gobierno convocaba ahí a sus aplaudidores oficiales y a cualquier ciudadano que se oponía lo trataba de colpista, lo escrachaba, lo daba datos que lo sacaba de la AFIP, recordemos el caso también del abuelo que quiso comprar dólares del dueño de una inmobiliaria, o aquellos periodistas que escribieron cosas contrarias al pensamiento del gobierno. Se empieza con la violencia escribiendo, y así es que nos están intentando dividir. Y esta Presidenta de la Nación es la máxima responsable de lo que está ocurriendo en el país. Porque Kicillof es un títere, es un mentiroso y caradura, que ya hizo desastres en Aerolíneas Argentinas y ahora lo está haciendo en el país. Es la Presidenta quien debe modificar las políticas. Y este es un paro, del punto de vista partidario no es político. Si no es un paro político porque le estamos exigiendo al gobierno que cambie las políticas en todas las áreas, en el área económica, en el área de seguridad. Hay una Ministra de Seguridad que nadie la conoce. Debería salir a caminar el conurbano y a darle la cara a los familiares de todas las víctimas, de todos los asesinatos que hay por delincuencia. Y es un gobierno que oculta la inflación, oculta los problemas de los argentinos. Un gobierno que niega los problemas de seguridad. Son ellos los máximos responsables. Y es por eso que la sociedad argentina nos acompañó en este momento. Porque no son solo temas sindicales o laborales. Hay cuestiones que tienen que ver con la sociedad. Y también le quiero decir a todos los candidatos políticos que los tiempos de los problemas de los ciudadanos argentinos los tenemos que resolver ahora. Y no prometiéndonos que si van a ganar en el 2015 y nos van a solucionar los problemas en el 2016, en el año 2016, porque recordemos que el que gana en el 2015 va a poder aplicar las políticas para modificar y solucionar los problemas recién a principios del año 2016. El pueblo argentino no puede esperar todo este tiempo. El pueblo argentino necesita las soluciones ahora. Los jubilados, el tema de la inflación, la inseguridad, el impuesto a la ganancia. Todos los temas que tenemos en la agenda hoy y que son de solución inmediata por parte de este gobierno. Si la presidenta sigue avalando estos caraduras y mentirosos, va a ser ella la responsable de que haya más medidas y más protestas en el país. Muchísimas gracias.